Buenas otra vez chicos y chicas, vamos a continuar explicando el tema 4 por el segundo apartado, el segundo esquema. En este caso trata sobre los acontecimientos que ocurren en España durante la Revolución Francesa y el gobierno de Napoleón. Es decir, durante la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz. Lo hemos ejemplificado aquí con un par de dibujitos, que aunque sabéis que no es muy fuerte, pero bueno, se hace lo que se puede. Vamos a empezar explicando un poquito antes, hemos puesto aquí la fecha, 1808-1814, pero vamos a empezar un poquito antes, explicando los antecedentes de la guerra. En 1788 llegaba al trono Carlos IV, el hijo de Carlos III, recordad que lo vimos en el esquema anterior. Vale, os he puesto aquí un cuadro muy famoso de Goya, para que lo veáis. Este es Carlos IV, su esposa, y estos personajes van a ser muy importantes después. Este es su hijo mayor, Fernando VII, y futuro rey de España. Y este jovencito de aquí, el hijo menor, se llama Carlos María Isidro. Vamos a hablar de él con más detalle en el siguiente esquema, recordad su nombre. Bien, estamos diciendo que llega Carlos IV al poder. Y que por miedo a la Revolución Francesa, que empieza el año siguiente, va a echar a los ilustrados del gobierno y le va a dejar el poder a una persona de su confianza, Manuel Godoy. Si os acordáis, cuando en Francia le cortan la cabeza a Luis XVI y María Antonieta, el resto de países de Europa se unen, formaban una coalición contra la Francia revolucionaria. Pues bien, España va a participar en esta guerra, pero va a ser derrotada por el ejército francés. Y eso va a provocar un cambio de situación, ya que España va a pasar a aliarse con Francia. En este momento, pues con la Francia revolucionaria y posteriormente con la Francia de Napoleón. Esta alianza va a ser principalmente contra Inglaterra, que si recordáis de temas anteriores, es el principal enemigo de Francia. Una vez más, bueno, España va a ser derrotada en la batalla de Trafalgar, aunque no la hemos añadido en el esquema, pero podéis apuntarla, ya que es una batalla muy, muy importante. Es una batalla naval, de barcos. Bien, la alianza con Francia va a llegar hasta tal punto que Portugal, aliada de Inglaterra, no le hacía mucha gracia a Napoleón. Y así que Napoleón nos va a ofrecer que su ejército cruce nuestro territorio para conquistar Portugal. Eso se decide con la firma del Tratado de Fontainebleau en 1807. Sin embargo, pues Napoleón nos la jugó. Nos la jugó porque, de paso a Portugal, en este caminito, los ejércitos franceses se fueron colocando en las importantes ciudades españolas. En Barcelona, por ejemplo, en Madrid o en Bilbao. Y van a ocupar el país. Van a ocupar por completo el territorio español. Eso va a provocar que el pueblo español se rebele contra el rey, contra, recordad, Carlos IV. Y esta rebelión se conoce como el motín de Aranjuez. Tras ese motín, se le va a entregar el trono a Fernando VII, su hijo. Recordad que lo hemos visto con anterioridad aquí en el cuadro. Fernando VII, este personajillo de aquí. Sin embargo, pues Carlos IV no se queda muy conforme de que su hijo le haya arrebatado el trono. Por lo que va a hablar con Napoleón para que intermedie de alguna manera y hable con el hijo a ver si se ponen de acuerdo. Así que Napoleón los va a reunir a los dos, a padre e hijo, a Carlos IV y Fernando VII, en una ciudad francesa, en Bayona. Y nuevamente Napoleón nos engaña, engaña a los reyes españoles que no estuvieron muy listos en este momento. Y en esa reunión en Bayona va a hacer que ambos reyes renuncien al trono, obviamente presionados por Napoleón. Renuncien al trono que Napoleón se lo entrega a su hermano José I Bonaparte. Si os fijáis, he dibujado aquí una botellita. ¿Por qué? Pues porque José I se decía de él que le gustaba un poco el alcohol. Por lo que uno de sus apodos entre los españoles, ya que no fue un rey muy querido, fue Pepe Botella. Con esto, pues tenemos los antecedentes de la guerra. ¿Por qué? Pues porque con la llegada al trono de José I, el 2 de mayo de 1808. Esta fecha es muy, muy importante, chicos. Tenemos que aprenderla. Sabéis que no me gusta hablar mucho de fechas y nombres, pero en este caso sí es destacada. 2 de mayo de 1808. El pueblo de Madrid se revela contra los franceses. Inicia una revolución que acaba en una guerra abierta hasta 1814. Esta guerra la vamos a dividir en tres etapas. Vamos a estudiarla muy rápido. Primero, tras la revuelta de Madrid, que por cierto, se me olvidaba. La he puesto aquí, ¿vale? Este es otro cuadro de Francisco de Goya, muy famoso. Los fusilamientos del 3 de mayo, pues que representan a la población madrileña siendo fusilada después de esa sublevación madrileña. Estos son los soldados franceses y esta, pues la población de Madrid, afrontando de diferentes formas el fusilamiento. Algunos lloran y se esconden, mientras que otros lo afrontan de forma más valiente. Bien, decíamos que de la guerra vamos a hablar de tres etapas diferentes. En primer lugar, el ejército español va a resistir contra los franceses y, sorpresa, va a conseguir derrotar al potente ejército de Napoleón en la batalla de Bailén. Es la primera derrota de Napoleón en tierra. Hablamos antes de que en Trafalgar habíamos perdido contra Inglaterra, pero eso era una batalla naval. Y sabemos que los ingleses siempre habían tenido mayor importancia, gran superioridad en el agua. Sin embargo, en tierra es la primera vez que Napoleón es derrotado. ¿Qué ocurre con eso? Claro, que a Napoleón no le hace ni puñetera gracia. Y manda a su gran ejército, la Gran Armée, que se llama en francés, a invadir España. Ante ese potente ejército, el ejército español no tiene nada que hacer, por lo que no puede hacerle frente. Pero sí vamos a inventar una nueva forma de luchar contra los franceses. La guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? Pues básicamente consiste en no enfrentarse directamente al ejército en una batalla como se hacía tradicionalmente. Sino que la misma población se une, forma pequeñas bandas en los montes. Y aprovechando que conocen bien el terreno y que la población local de los pueblos los apoya, van a atender emboscadas, van a atacar a los franceses siempre que pueden, pero en pequeña medida. Nunca va a haber una gran batalla de todos los españoles, todo el ejército español contra todos los franceses, porque los españoles no tienen ejército realmente. Hay pequeñas cuadrillas de personas que se encargan de asaltar a los franceses siempre que pueden. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa, ya pues un poco más avanzada la guerra, a partir de 1812, resulta que Napoleón invade Rusia. Se le ocurre la genial idea de invadir Rusia. Y sabéis que Rusia es un sitio muy grande y donde hace mucho frío. Así que Napoleón va a tener que llevarse, aparte del ejército que tenía en España, hacia Rusia. Esto va a permitir que los españoles, apoyados por los ingleses, por eso ponemos aquí victorias anglo-españolas, anglo de los ingleses y española pues nuestra, los españoles apoyados por los ingleses van a conseguir una serie de victorias militares contra los ejércitos franceses. El personaje principal de estas batallas va a ser el duque de Wellington, un militar inglés, pues muy famoso y uno de los grandes héroes de la guerra de independencia. Finalmente, con la derrota de Napoleón y de las tropas francesas en España, se va a firmar el Tratado de Valensay, que pone fin a la guerra de independencia y le devuelve el trono a su legítimo dueño, que era Fernando VII, recordamos, el hijo de Carlos IV. Ahora, ¿qué pasa? Durante la guerra, ¿cómo se organizan los españoles? Porque, claro, no tenemos un gobierno. El gobierno ha dejado de existir. El gobierno que existe es el gobierno de José I. Pues los españoles se van a organizar en pequeñas juntas, juntas locales, en los municipios, las llamadas juntas de defensa, que van a organizar la defensa, propiamente dicho, contra los franceses. Finalmente, todas estas juntas se van a unir o se va a crear una junta central suprema para dirigir la guerra y el esfuerzo bélico, porque, recordamos, no había gobierno. Los reyes estaban prisioneros en Francia y gobernaba el hermano de Napoleón. Esta junta central suprema va a convocar unas cortes. Las cortes son el Parlamento Español, donde se reúnen los diputados. Aún actualmente se llaman cortes. Esta de lo que pasa es que están divididas en dos. El Congreso de los Diputados, que es el que más escucharéis, y el Senado. Pues bien, estas Cortes de Cádiz van a plantearse un objetivo principal, que es la creación de una constitución para los españoles. Esta constitución es la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, o también llamada La Pepa. ¿Por qué se llama La Pepa? Pues porque se promulgó, se publicó, el día 19 de marzo de 1812. El día 19 de marzo es el día de San José, día de Pepe, y como es una constitución y es femenina, pues es La Pepa. Bien, tenemos aquí una escenita, un cuadro muy famoso también, del día en el que se promulga La Constitución. No se ve bien en la foto, pero aquí pone El 19 de marzo, y tenéis pues algunos símbolos de Cádiz, como aquí a Hércules, etc. Bien, volviendo al esquema, ¿qué ideas o qué tipo de constitución es? Es una constitución liberal. Recordad, se van a seguir aplicando las ideas de la Ilustración, que ya se ven aplicadas en Estados Unidos y en Francia, con las constituciones francesas. Recordamos algunas de las ideas, pues el sufragio universal, o el sufragio que la gente puede ir a votar, en este caso es universal, todos los varones mayores de edad pueden ir a votar, o la división de poderes. El poder ya no solo recae en el rey, sino que hay un parlamento, unos jueces que también tienen parte del poder. Hay un problema, que recordad, estamos en guerra. La Constitución de Cádiz se promulga en 1812, La guerra acaba en 1814, por lo que el periodo de instauración de la Constitución es en plena guerra. Como os podréis imaginar, es muy difícil realizar un cambio político, aplicar una constitución nueva, cuando estamos en una guerra, por lo que al final las medidas de la Constitución de Cádiz, en este momento, no se van a aplicar. Se dicen, se aplican de forma teórica, pero en la práctica, pues no se van a llevar a cabo. También tenemos que destacar una cosa muy importante. En el reinado de José I, recordad, José I es el hermano de Napoleón. Napoleón es el continuador de la Revolución Francesa. Napoleón es un defensor de estas mismas ideas liberales. Si lo recordáis del tema anterior, pues acordaréis que Napoleón defendía este tipo de ideas. Así que José I va a gobernar también un poco de forma liberal. Va a promulgar una especie de constitución, no es una constitución como tal, porque no se vota, sino que nos la da el rey, que es el Estatuto de Bayona. Y la gente que lo apoya se llaman los afrancesados. Esta gente, pues eran españoles, que veían en José I la oportunidad de echar a los borbones y de instaurar un régimen liberal, de cambiar el sistema de gobierno, de acabar con el antiguo régimen. Sin embargo, otros muchos españoles no aceptaban a este rey extranjero, querían de vuelta a Fernando VII y van a reunirse en Cádiz y promulgar la constitución. Sin embargo, fijaros cómo las líneas del esquema se unen aquí en este punto, pues porque realmente parte de las ideas de José I y parte de las ideas de la constitución de Cádiz son muy, muy, muy parecidas, a pesar de que los franceses eran el enemigo. Bien, con esto terminamos el esquema y adelantamos que, como decíamos aquí en el Tratado de Valensais, Fernando VII va a volver a España, pero no como esperaban los revolucionarios de Cádiz, los diputados de cortes de Cádiz y los españoles que habían luchado contra los franceses. Cuando vuelve Fernando VII se van a encontrar con una desagradable sorpresa que ya explicaremos en el próximo vídeo.